Señor Martínez, Egunon, poco más de 24 horas desde que el nuevo gobierno está funcionando y quisiera preguntarle, ¿cuánto ha tenido que renunciar Podemos a sus principios para entrar en el gobierno? Bueno, renunciar diría que nada, porque al final la principal parte de nuestros principios era que para poder transformar la sociedad teníamos que entrar en un gobierno y no servía solo con hacer una labor parlamentaria o de oposición. Obviamente, cuando tienes que ponerte de acuerdo con otra fuerza política en un gobierno de coalición y con otras muchas para poder conformar ese gobierno, pues sabes que tus objetivos no se van a cumplir al 100%, o por lo menos no en esta legislatura, pero que tienes que ir poco a poco a pesar de ello. Creo que las medidas que se reflejan en el acuerdo de gobierno PSOE-Unidas Podemos, los ejes fundamentales del programa de Unidas Podemos están presentes. La primera medida del gobierno ha sido clara, la subida de las pensiones, la revalorización al IPC, pues primer día, primer cumplimiento. La elección de Tezanos al frente del CIS, de Dolores Delgado como fiscal general del Estado, ¿eso causa malestar interno? No, no, además, es decir, no todos los miembros del gobierno pueden tomar todas las decisiones. Cada uno tiene su campo, ya lo dijo, creo que fue el propio Iglesias. Sería raro que nosotros pudiéramos o conociéramos todos los nombramientos que va a hacer el Partido Socialista o que pudiéramos condicionar todos ellos, así como el propio presidente no puede condicionar a cuáles van a ser las secretarías de Estado que va a nombrar un ministro o ministra de Unidas Podemos. Entonces, pues, se tienen esa libertad de elección y creo que hay que dar oportunidad a esos nombramientos. Entonces, otra cosa es que la presencia en el gobierno de Unidas Podemos permita que, ejerciendo, bueno, pues el control que puede ejercer una fuerza dentro de una coalición, que la labor de esas personas sea la mejor posible o mejore en base a, por ejemplo, en el caso de Tezanos, a la labor que tuvo en la legislatura pasada, ¿no? Ahí sí que Unidas Podemos puede condicionar ese trabajo o impulsar la mejora de ese trabajo. ¿Tiene usted la impresión de que hay sectores que les están vigilando muy de cerca? El Consejo General del Poder Judicial, ayer contra Pablo Iglesias, el presidente de la COE, con una de las cosas en las que ustedes hacen más hincapié, que es lo del salario mínimo, ¿van a tener un marcaje especial más allá de las fuerzas de la oposición? Es evidente. Es evidente que hay sectores que no comparten la política que este gobierno quiere llevar adelante. Pueden respetar el gobierno, pueden respetar que la democracia nos ha traído hasta aquí, pero bueno, pues no me sorprende que la COE tenga una actitud, no sé si hostil, por lo menos crítica con una serie de medidas de las que plantea el gobierno, ya lo sabemos. Ya lo sabemos, también fueron críticos con la subida del salario mínimo a 900 euros y plantearon que iba a destruir no sé cuánto empleo y la realidad es que la empleabilidad ha crecido, ¿no? Y respecto al Consejo General del Poder Judicial, bueno, pues a mí me sorprende, por ejemplo, la actitud del Consejo General del Poder Judicial porque no han dado ni dos días al gobierno. No solo eso, sino porque creo que tienen que acostumbrarse los jueces a ser cuestionados, ¿no? Y que acatemos sus decisiones no quiere decir que nos gusten o que estamos de acuerdo con todas ellas. ¿No tendría que tener un perfil más institucional, un vicepresidente? Yo creo que tiene un perfil absolutamente institucional y también creo que Pablo Iglesias está donde está y es vicepresidente por defender lo que defiende. Y que quizás ciertos encorsetamientos que trae la política institucional tienen que terminar y que yo creo que Pablo Iglesias es perfectamente consciente de que representa a la ciudadanía de toda España, pero también de que representa unas ideas. Y de que es vicepresidente porque representa unas ideas. Y que esas ideas tienen que estar presentes en su discurso. La entrada de Podemos en el gobierno, ha dicho usted, que era absolutamente necesaria para cambiar las cosas. Lo que ha cambiado mucho es el panorama en el último año. Hace un año a Unidas Podemos prácticamente se les daba por desaparecidos. Bajando en las encuestas, iban a ser engullidos por el Partido Socialista. A pesar de los resultados, todo ese proceso compensa con la entrada del gobierno. Bueno, yo creo que es evidente que la posición de Unidas Podemos a día de hoy en la política estatal e incluso la posición del Carrequín Podemos a día de hoy en la política vasca es bastante más relevante e influyente que la que tenía tanto Unidas Podemos como el Carrequín Podemos a inicios de 2019. Creo que es verdad que se ha perdido fuerza electoral, pero todos sabemos que la política no va solo de la fuerza electoral que uno tenga, sino de cómo la utilice y la capacidad que tenga para representar esas ideas. Es importante. A mí me gustaría que nuestros resultados mejoraran y que en las próximas elecciones, ya sean las autonómicas o las que vengan en un momento dado, nuestro resultado mejore. Pero lo que sí sé también es que con el espacio político que tiene a día de hoy Unidas Podemos ha conseguido que el gobierno de España tenga un programa progresista que se parece mucho al programa que Unidas Podemos traía bajo el brazo para presentarse a unas elecciones generales. O sea que el Carrequín Podemos en Euskadi, con 11 escaños, ha sido capaz de arrancarle 200 millones de euros al gobierno vasco en acciones positivas para la sociedad y acciones que de hecho ya en estas semanas están empezando a ejecutar. ¿Hay alguna expectativa, alguna promesa, algún compromiso que quizás se ha plantado de una manera muy ambiciosa y no se podrá sacar adelante? No sé, los objetivos marcados con las pensiones, la subida del salario mínimo hasta donde se ha dicho que se va a subir, la intervención en los alquileres. ¿Han situado expectativas demasiado elevadas o este es el programa que va a cambiar lo que se ha hecho en los últimos 10 años? Yo creo que lo has expresado perfectamente. Es un programa que va a cambiar y a revertir los recortes y a revertir las pérdidas de derechos que han sucedido en los últimos 10 años. Es que ese es el objetivo que tiene este programa, además de reforzar derechos sociales, ampliar su base y obviamente preparar también al país para una serie de retos que vienen en el futuro, como puede ser la transición ecológica. Por lo tanto, ¿medidas ambiciosas? Bueno, yo creo que subir el salario mínimo a 1.200 euros en cuatro años, no en uno, en cuatro años, viendo cómo ha sido la subida del IPC, cómo ha sido la reducción del poder adquisitivo en muchos sectores de la sociedad o cuáles son las medidas de salarios mínimos que hay en Europa, también incluso en un momento en el que hay un debate sobre un salario mínimo para toda Europa, pues creo que es precisamente a la altura de lo que exige esa Europa y además, digamos que ser punta de lanza en políticas progresistas. Subir las pensiones en base al IPC es que es un mínimo, es que es un mínimo. Es que lo que no tenía que haber pasado es lo que pasó en los últimos 10 años, que los pensionistas se encontraban con subidas de un euro anual y que no podían llegar a fin de mes después de haber estado trabajando y cotizando 40 años. Es decir, es que eso ya no es ambicioso. El momento en que califiquemos de ambicioso una subida de las pensiones en base al IPC, entonces creo que tenemos que reevaluar cómo estamos pensando sobre las pensiones. Yo creo que es lo mínimo. Desde Euskadi, en materia territorial, ¿qué sensibilidad se puede esperar de este gobierno? Yo diría que alta. Yo diría que ya se ha visto. El gobierno se ha comprometido claramente con completar el Estatuto de Guernica. Es una demanda mayoritaria en Euskadi, una demanda que ha tenido el carácter en Podemos desde Euskadi, que ha defendido Unidas Podemos en Madrid y que todos tenemos claro que completar el Estatuto es una mejora que va a tener Euskadi, que además es necesaria, obligatoria y que estamos hablando de un derecho. También se ha comprometido a tener sensibilidad y a apoyar una posible reforma del Estatuto en el caso de que llegue ahí al Congreso de los Diputados. Y creo que eso ya demuestra una serie de sensibilidades que va a tener el gobierno con el papel que quiere jugar Euskadi dentro del Estado. Más allá de eso, pues el simple hecho de que la política que va a tener este gobierno respecto a lo territorial vaya a ser una política de diálogo y no una política de judicialización, en el caso de Cataluña especialmente, y va a ser una política de entender cuál es la configuración territorial, de entender lo que es la plurinacionalidad y de dialogar, por ejemplo, con el Endacari, pues yo creo que demuestra que se va a tomar mucho más en cuenta la opinión que tengan las comunidades en este caso. Pero hay sectores que en el primer Consejo de Ministros ya han puesto la alerta. No afecta directamente a la comunidad autónoma vasca, pero sí a Navarra, el primer Consejo de Ministros, recursos sobre el fuero nuevo. ¿Eso es judicialización? Eso es un error. Yo creo que los compañeros navarros lo han expresado claramente. Sí, es una judicialización y es un error que ha de corregirse. Creo que hay que tener dos cosas encima de la mesa. Hay inercias que hay que revertir. Hay inercias que hay que revertir y el gobierno español ha sido un gobierno de recurso fácil. Tener la pistola de recursos siempre en la mano y creo que eso es algo que toca corregir inmediatamente y estoy seguro además de que se va a corregir. Y lo segundo, creo que la sensibilidad de este gobierno va a permitir que este primer recurso acabe solucionándose sin ningún tipo de problema y que no termine siendo como lo que yo entiendo que fue, que es una injerencia en el autogobierno de Navarro y más en una decisión además que se tomó por unanimidad en el Parlamento de Navarro. Yo creo que es corregible y que se corregirá. Ustedes han firmado los presupuestos en Euskadi con el gobierno del PNV y el PSE. El PNV vota sí a la investidura. Se guarda la carta de tener acceso preferente a conocer las medidas fiscales que vaya a proponer el gobierno de España. El eje del presente y el futuro es PNV, PSE, el carregue en Podemos. Bueno, yo sé que a los periodistas les gusta marcar ejes así muy rápido y ejes estables y permanentes. Yo creo que la política es más compleja y eso tendrá que ver con las decisiones que tome cada formación política. Si bien es cierto que en el Estado es un eje que tiene vocación permanente porque creo que todas las fuerzas que han apoyado la investidura tienen clara la necesidad que tiene este gobierno de ser estable, de ser duradero y de poder sacar el programa político adelante. Y creo que ahí el PNV es parte de esas fuerzas políticas que ha apoyado la investidura y creo que entiende perfectamente que hay que trabajar unos presupuestos en el Estado, que hay que hacer que este gobierno dure. Y si venimos a Euskadi, pues todo dependerá de la voluntad que tenga el gobierno a la hora de negociar una serie de cuestiones. ¿El Coneca ya ha insinuado que en el futuro pueden ustedes entrar en el gobierno? Bueno, el Coneca puede insinuar muchas cosas. Eso es una reflexión que corresponde al Carrequín Podemos, que en ningún caso se ha efectuado. De hecho, nuestro papel a día de hoy está en la oposición y que corresponde al Carrequín Podemos hacer cualquier reflexión sobre su papel, sobre todo después de saber cuál es el lugar en el que le coloca a la sociedad vasca al Carrequín Podemos en unas elecciones. Eso es importante saberlo y saber qué demanda la sociedad de nosotros y de nosotras. Al margen de eso, nosotros en el trabajo parlamentario siempre hemos tenido claro que en tanto en cuanto se tomen en cuenta las opiniones del Carrequín Podemos y no sean contrarias o no vayan en clave de recorte de derechos o no se choquen con nuestras posiciones programáticas, pues proyectos legislativos, reforma de estatuto, ponente de autogobierno, cuestiones de memoria o, como hemos hecho este año, material presupuestaria, siempre vamos a negociar. Porque es la forma de hacer nuestras políticas efectivas, ya digo, como se está demostrando esta misma semana, que ya se están ejecutando algunas de las medidas aprobadas en el acuerdo presupuestario. ¿Le gusta el plan de Jonán Fernández para el acercamiento de presos? Bueno, tampoco creo que difiera en gran medida de las anteriores propuestas que ha hecho el gobierno vasco. Yo creo que el acercamiento de presos y presas tiene unas claves muy sencillas. Uno, que se tiene que dar porque es una cuestión, uno, de humanidad. Dos, de defender en clave de derechos humanos que las personas presas puedan realizar sus penas en sus lugares de arraigo social y que no haya un doble castigo para las familias de estas personas presas. Y luego, pues está la segunda vertiende, que no debe ser condicionante la primera, porque la primera es una condición que se debe dar sí o sí, que es que a nosotros, como fuerza política, nos gustaría que los presos hicieran un proceso de autocrítica y de reconocimiento del daño injusto causado. Pero no como premisa previa. No, no como condición, no como condición, porque... O sea, yo creo que ese proceso tiene que darse y que es un aporte importantísimo para la sociedad y para la convivencia y es algo que siempre le vamos a demandar a las personas presas. Pero también creo que estas personas tienen derecho a cumplir sus penas cerca de sus casas. Hagan o no esa reflexión, porque yo creo en la reinserción, creo que creo en el buen trato a las personas privadas de libertad, creo en que no debe haber un castigo para las familias. Entonces, son dos cosas que no condicionan una a la otra. Yo quiero que se dé la segunda también y quiero que estas personas sean capaces de reconocer que han causado un daño injusto y muy grave a la sociedad y a una serie de personas en concreto que son las víctimas. Las 9 y 22. El Partido Nacionalista Vasco ha empezado ya su proceso de designación de candidatos para las autonómicas. No está la fecha fijada, pero el PNV ya tiene su maquinaria en marcha. El Partido Socialista también. Bien, suponemos que el PP lo tendrá que hacer y más después de la marcha de Borja Semper. ¿Y el Carrequín Podemos? ¿Candidato al Endacario? ¿Candidata para cuándo? Pues pronto, pronto. Yo creo que la semana que viene ya aprobaremos el calendario de primarias o por lo menos la propuesta que hará la ejecutiva. Yo la voy a llevar ya allí. Yo estimo que más o menos ese proceso se dará alrededor de febrero y entiendo que para dentro de... Bueno, teniendo que ver cuánto va a durar este proceso, pues dentro de un mes, mes y medio, podremos hablar de candidatos o candidatas. Bueno, en este caso ya del nombramiento de esa persona. Nombramiento en febrero, dentro de un mes o un mes y medio aproximadamente. Sí, para el mes. Y la semana que viene ustedes hacen una propuesta. ¿Usted? Yo hago una propuesta de día de calendario de primarias y ya las candidaturas, pues cuando se abra el proceso. Hay que respetar todos los canales y ahí ya todo el mundo podrá presentar las candidaturas que considere y evidentemente, pues seguramente desde, por lo menos... ¿Conviene que haya debate o que haya una sola candidatura? Es indiferente. La verdad, creo que si hay una sola candidatura tiene que ser fruto de un acuerdo interno, es decir, no fruto de una imposición, sino fruto de que ha habido un consenso al respecto de quién tiene que ser esa persona y si hay debate, pues me parece bien también porque creo que nuestros procesos de primaria, si algo hemos aprendido, ha sido a naturalizarlos y que luego el resultado es lo que importa y lo que importa es que ese resultado ha sido votado por la militancia de Podemos en este caso, de Podemos-Euskadi y que ese resultado puede ser plural y va a ser en base a los votos de la militancia. ¿Usted se descarta como candidato? No, aún no, pero sí que es cierto que hay más opciones y bueno, que eso es un debate que quiero tener con la gente de mi equipo y con la gente con la que vengo trabajando hasta hoy. ¿Hay más opciones y su preferencia? Bueno, eso se sabrá cuando corresponda presentar las candidaturas. ¿El día 30 usted va a hacer huelga? Bueno, yo personalmente no creo porque tengo una carga de trabajo importante. La militancia de Podemos tiene libertad para hacer la huelga porque además es un derecho individual y colectivo y así va a ser. Bueno, las huelgas no se deciden por carga de trabajo mucha o poca, ¿no? No, efectivamente no. Es simplemente, bueno, nosotros como organización lo que vamos a hacer es dar libertad a la militancia para hacer esa huelga. Si lo que usted me quiere preguntar es qué opina sobre esa huelga... De ese por preguntado. De ese por preguntado, digo. De ese por preguntado. Nosotros, desde luego, como organización progresista siempre apoyaremos y respetaremos todas aquellas movilizaciones y reivindicaciones especialmente las que vienen del movimiento de pensionistas pero también las que vengan de todos los movimientos sociales. A mí me preocupa que esta huelga se quiera enmarcar o se quiera utilizar por parte de algunos sectores de manera preelectoral y sobre todo que esta huelga no de margen de confianza ni de 100 días a un gobierno más de izquierdas que se ha generado, que se ha creado en esta democracia, ¿no? Es que porque la gran parte de las reivindicaciones que plantea esta huelga son competencia estatal y todavía no hemos podido ver cuáles son las acciones que va a tomar este gobierno. Por lo tanto, creo que hay que darle ese margen de confianza y yo al gobierno se lo voy a dar y por eso no voy a hacer huelga porque le doy ese margen de confianza al gobierno y porque confío en las medidas que va a tomar. De hecho, si había una reivindicación de revalorización de las pensiones por parte de quien convoca la huelga que, repito, respeto y entiendo que también habrá militancia de Podemos que la apoye y que participe en ella pues acaban de subir las pensiones. ¿Es una huelga contra el gobierno? Por eso se lo tienen que preguntar a los huelguistas no sé si es contra pero sí, desde luego, para reivindicar una serie de cosas al gobierno y es un gobierno que acaba de presentar un programa y acaba de llegar. Entonces, difícilmente puede incumplir un gobierno su programa en 13 días o 8 días. Pues Lander Martínez, secretario general de Podemos-Euskadi le agradezco que haya estado con nosotros esta mañana. Hacemos una pausa, 9 y 27.